Es su llamar este móvil, soy llamar, soy llamar. Sí, sí. La caruna, la caruna. Gloria a Dios, aleluya. Te queremos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria. No, 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 no. No, 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 no. Ay. Y en momentos en la soledad En el nací Tace un amigo Con el cual llorar Pero el hombre Si hay que fallar Cuando más alegría te falta Y en momentos en la soledad Que necesitas un amigo Con el cual llorar Pero el hombre Siempre es fallar Cuando más alegría te falta Pero quiero que es que no te quede Aunque es que no te quede Él nunca a mí me distraza Él nunca me da la suerte Y a mí lo quiere Y a mí me distrae Que nunca me da la suerte Y él Y a mí me distrae Y a mí me distrae Que nunca me da la suerte Y él Él es mi amigo Él es mi amigo Él es mi amigo Él es mi amigo Él nunca me da la suerte Y él Él es mi amigo 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 Mi amigote, mi amigote, que nunca te van a estar allá, mi gigante, tú eres mi gigante, tú eres mi gigante, que nunca te van a estar allá, mi gigante, tú eres mi gigante, tú eres mi gigante, que nunca te van a estar allá, mi gigante, que nunca te van a estar allá, mi gigante, que nunca te van a estar allá, mi gigante, que nunca te van a estar allá, mi gigante, tú eres 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 mi gigante, tú